Con acciones contundentes, el diputado federal por el segundo distrito del estado de Guerrero, Salomón Majul, logró gestionar una obra de mayor importancia para el municipio de Iscateopan, que encabeza el presidente Víctor Delgado Nava, mismos que realizaron el arranque de obra para la construcción de la calle principal de este municipio. Muy en especial al señor gobernador del estado, al licenciado Héctor Astudillo, que gracias al apoyo de él, hemos podido gestionar esta calle, esta pavimentación que es tan importante para Iscateopan. Muchas gracias a todos y a todas. Reconocer públicamente el gran apoyo de nuestro amigo el licenciado Salomón Majul González, diputado federal. Decirles pues que esta obra fue una función de esfuerzos, donde un servidor hizo la solicitud en tiempo y forma ante la Cámara de Diputados, para que él etiquetara los recursos del presupuesto de egresos de la federación, y junto con nuestro gobernador del estado, impulsaron esta gestión, que hoy se cristaliza en una realidad en Iscateopan de Cuauhtémoc. Yo creo que hoy, el gobernador del estado, el diputado local y un servidor, hemos estado cumpliendo con los compromisos que tuvimos en la campaña, y decirle pues a nuestro amigo, que Iscateopan siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. El legislador federal en su visita a la localidad de Iscateopan refrendó su apoyo y entregó más de 250 despensas para las personas que menos tienen y más lo necesitan. ¡Aquí nos va! ¡A turullo! ¡A turullo! ¡La, la, la! Gracias.